Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más Voy a bajar un poco Esta vez estamos en un vídeo especial De Captain Shubacha Zero Miracle Shooter ¿Y por qué traigo esto? Pues llevo jugando este videojuego mucho tiempo Mucho, mucho, mucho Tengo unas cuantas cuentas, bueno, tengo cuatro cuentas De hecho Y básicamente no han cambiado la liga Han metido algo muy chulo en la liga Y quería traerlo y enseñarlo Y ahora en primicia, oye, que acaba de salir Vale, voy a poner el modo ahorro de energía Para que vaya un poco más fluido Esto lo estoy deteniendo del Blue Stacks Tengo también Vamos a ver con los datos, por lo que tengo una cuenta Muy bien, tengo también El Nox Pero con este no se ve, va un poco más fluido Así que he decidido probar con este A traerlo, a ver qué tal Porque los ajustes, si no me equivoco Vosotros estáis viendo solo un rato en moverse Pero yo estoy haciendo cosas en los ajustes ahora Los ajustes creo que están así, bien Es que ando haciendo muchos experimentos con los simuladores Y al final ya No sé qué estoy haciendo dónde, ni nada Pero bueno, mientras todavía funcione Vamos a dejarlo así No vamos a tocar cosas Tarda esta pantalla, tarda en cargar más de lo que a mí me gustaría Y eso que yo estoy en un emulador Que está por cable Vale Esto ya lo sé Las noticias ya las sé De hecho ¿Cómo me los odio cuando hablo? De hecho os voy a hablar yo Que te calles De hecho os voy a hablar yo sobre las novedades Y una de ellas es el tema de la liga Han cambiado la liga Ya he hecho dos partidos en clasificatoria Como podéis ver Bueno, clasificación Y cómo funciona ahora Ahora tenéis un mercado Aquí Dais a mercado Y aquí tenéis un mercado Con las fichas de liga Hay cosas muy guapas aquí ¿Vale? Por ejemplo esta de todas las estadísticas Está muy muy guapa esta carta Más una activaciones de habilidades De tu habilidad de equipamiento Y aparte de eso Te sube todas las habilidades Que esta es la parte Todas las habilidades Esto es muy guapo De verdad Luego en los balones Yo voy a ir a por esta Si consigo los 20.000 Que no lo sé Pero yo voy a ir a por esta Y aparte de esto Tenéis el otro mercado El mercado vuestro El normal ¿Vale? Bien Aquí tenemos dos cosas Uno partida de clasificación Y otro partida de liga Partido de nivel Perdón Son cosas independientes ¿Vale? Hay que separarlas Son independientes Cada uno tiene una duración Y yo he ido ahora tirando Por la de clasificación Clasificación tenéis 5 Una vez que gastáis uno Tenéis que esperar Para conseguir O le dais aquí al más Y pagáis Eh... Pagáis 100 Y recuperáis hasta 5 Yo no voy a pagar Simplemente voy a jugarlos así Y esperar El partido Vamos a hacer uno rápido De manera automática Simplemente para ver Bueno, aquí Y luego la pantalla final Aquí os pone La valoración de equipo ¿Vale? La que tenéis Y según vais Por aquí Desbloqueando cositas Pues va cambiando El trofeo este De momento Pues así nos quedamos Ya que todavía No ha acabado la liga Tenemos 0 copas Estas En tema de clasificaciones De la puntuación más alta Es como antes Lo mismo Aquí os ponen a todos Y la puntuación más alta Vas a tu rango Y estás Pues donde tu rango Cuántas más partidos juegas Más puntuación sacas Esto es como siempre No ha cambiado nada Último resultado De partido Una Ah bueno Pues no lo ha cogido Si ha habido Ha habido partido De hecho ha habido Dos partidos Pues no los ha cogido Bueno Estas recompensas También La tenéis aquí Para ver Según la posición En la que quedéis Y aquí es donde conseguís Los trofeos Y con este aumentáis Lo otro Yo cuento con quedarme Entre A ver Donde está Anda Ahora es 100 500 Antes había De 100 a 300 De 300 Para 1000 Creo que era O 500 Bueno yo cuento Con quedarme aquí Más que seguro Pero quien sabe Quien sabe Quien sabe Y luego Que más clasificaciones Bastante de Potencia De habilidad Vale Vamos a mi rango Es muy pequeño Todavía Esto os lo explico Al final de partida Lo que es Vale Me molesta Que no pueda ver Que no pueda ver Mis últimos partidos Bueno Vamos a empezar Un partido Me gusta mucho La interfaz Así Te pone que A tu equipo Y una cosa Que no he dicho Es que los enfrentamientos Son Que te calles Una de las cosas Que no he dicho Así Una de las cosas Que no he dicho Es que los enfrentamientos Son aleatorios Tú contra un equipo Aleatorio Ahora ya no eliges Más o menos Van dar sobre tu poder Yo me he llegado A enfrentar De hecho este es El más bajo Que me enfrento 6-81 Y el más alto Que me he enfrentado Ha sido un 7-12 7-12 Que bueno Le he ganado No sé cómo Pero le he ganado Y nada No hay mucho más Que decir Vamos a ver Si empieza el partido Y luego pasamos A otro tema De otro evento Tranquilos Vamos por partes Vamos a explicar Un poquito Primero la liga Y luego lo otro Vale Como es la primera vez Que juego en este emulador No tengo puesto Los ajustes Me gusta jugar Con la de equilibrio Y me gusta ver La pantalla Así Vale Así Vamos a ponerlo a tope Para que vaya rápido No hombre Claramente lo para Era un tiro normal Claramente lo para Lo bueno es que Ha gastado una habilidad Así que perfecto Entrada argentina Con el regate Y El regate Vale Contra el remate Venga Así perfecto Me encanta esta habilidad Me encanta este personaje Y creo que nunca Lo quitaré De la alineación Voy a bajar un poco Más el volumen Porque si no No puedo hablar yo Mientras está el partido Perfecto El contrarremate Relámpago Tal como he dicho Me encanta Por el hecho de que El poder O sea Del poder del contrarremate Es muy bestia Y además Paras una habilidad Del contrario Y Metes Y no te la pueden parar Entonces O sea No te puede hacer Un contrarremate O contrarremate Me refiero Vale Este contrarremate También lo quiero Conseguir Bien Bien Así me gusta De momento No hemos malgastado Ningún uso de habilidad Ya que los dos Han sido para parar Tiros de super técnicas Este es el primer vídeo Que hago Con este Juego Entonces Estoy intentando Ajustar los ajustes Mientras estoy grabando Y a lo mejor Y a lo mejor En algunas partes Se escucha más alto En otras más bajo Lo siento mucho Hasta que no vea el vídeo No sabré Cómo ha ido la cosa Vale Va a hacer un contrarremate Bien Bien Somos mejores Que el contrarremate Me encanta esta habilidad Y la estoy subiendo ahora Porque antes tenía otra Pero esta es mucho mejor Perfecto ¿Veis? Sin hacer nada Sin tocar ni siquiera La pantalla ¿Para qué? No Si tienes un buen equipo El modo automático La verdad Lo hace muy bien Vale Esto no me gusta Utiliza un uso de habilidad Para un tiro normal Perfecto Vale Ahora empieza Lo del automático Me gusta Porque siempre que tienes Para hacer un combo de tres El sistema te lo activa automáticamente No tienes que estar Todo ahí pendiente Y pulsar Y no pulsar Tiene sus fallos Tiene sus partes malas Pero Oye No pasa nada Tenemos el mismo portero Ahora que me fijo Está con un aéreo Claramente el mío superior A ver Está clarísimo Creo que tenemos el mismo Ahora lo voy a comprobar Porque antes Sí, tenemos el mismo portero Sí Entonces igual he comentado Algún uso de habilidad suyo Pensando que era el mío Porque no me había fijado En absoluto Me gusta esta equipación Es una equipación Una equipación hecha De Sabéis Eligiendo colores Si no me equivoco O no Espera No Esto no es hecha Esta es De Una secundaria O primaria Me ha culpa Pues es que era una equipación hecha Bueno, como sé Me gusta esta equipación Porque no suele coincidir Con nadie Vale Y llegamos aquí La pantalla final Aquí hay varias cosas Uno Si tienes alguna recompensa Te salta Como siempre Dos Aquí tienes una puntuación Esta es la puntuación total Por el partido Y esta es la puntuación De la habilidad más alta ¿Vale? O sea La potencia de habilidad Más alto potencia de habilidad Entonces hay como Dos Dos competiciones Una que es esta Y otra que es esta Bueno, aquí podéis ver el resultado Y el uso de habilidades Como siempre Entonces la puntuación Esa de habilidad Que conseguís Es la que os sirve Bueno Si esto carga os lo enseño Que os sirve para esta parte Y lo otro Es para esta parte No nos vamos a enrollar más con esto Vamos a pasar al Partido de nivel Para que veáis lo que es El partido de nivel Es otra competición aparte ¿Vale? Aquí vais subiendo el nivel Último resultado de partido No lo pone De hecho vamos a ver aquí ahora El último resultado de partido Vale, sigue sin ponerlo Nada Lista de recompensas Y otra cosa Aquí en esta Tenéis una bonificación Lo que no recuerdo Es donde lo ponía Creo que aquí Sí, aquí tenéis Podéis tener bonificaciones Para aumentar las cosas Que gastáis con estos puntos Y aparte de eso Como esto va de evento O algo así Están como potenciados Ciertos jugadores En este caso Son los de viento Eso no recuerdo ¿Dónde lo habéis visto? Lo habéis visto en algún sitio Bueno, tenéis una explicación De todo lo que yo os estoy diciendo ¿Vale? Podéis Aumenta tus puntos Vamos al partido de nivel Que es básicamente un partido Como siempre No hay más Aquí tenéis una lista Lista de recompensas Según el nivel En el que lleguéis Cuanto más arriba Pues mejor Que bueno Tampoco son la gran cosa O sea 150 de estos 200 1000 de estas Bueno Pero está muy bien Aún así Oye Y empezamos En lo más bajo Por supuesto Que es el 1 Y tenemos que empezar Y tenemos que ir Lo malo es que Se gastan los mismos 5 Entonces bueno Hay que esperar O pagar Para Para que suban También es el lectorio Como veis Lo bueno es que O sea Lo bueno que tiene ahora Es que tienes Más competiciones Tienes más posibilidades De conseguir cosas A diferencia de antes Y lo malo es Que estás más limitado Y no puedes jugar 20 partidos al día Por ejemplo Porque Bueno Porque ya no puedes Ya son 5 Y tienes que esperar Una hora Aprox 50 minutos Una hora creo que era Para que os den un uso O sea Un rayito de esos Para que podáis jugar Un partido Entonces bueno Es lo que hay En cuanto acabe esto Echamos un Rápido vistazo A A unos eventos Y ya está Básicamente Vamos a echar un vistazo Al traspaso Que el traspaso Yo ya los hice Pero aún así Bueno Están ahí Aunque no puedo Hacer ahora tiradas Están ahí Las cosas que os dan Me gusta mucho Este tiro De verdad Tengo que mejorarlo Más todavía Bien Buen portero Se le activo ahí Perfecto No No es con habilidad Perfecto Contra nada Lo vamos a parar Por supuesto Tengo Tengo la versión Mejor de este Portero Simplemente que no Lo tengo a 5 estrellas Así que Prefiero tenerlo a este Pero tengo a máximo De estrellas Y tiene un poquito Más de poder Bueno En cuanto suba El otro a 5 estrellas Va a tener más poder Que este Y ya será Mejor defensa No me he fijado Si el uso de habilidad Ha sido en vano O no Pero bueno Vale El combo de 3 Con Hyuga Me gusta Hyuga La para No, no la para Bien Uy Bien, bien, bien Buen Hyuga Bajando ahí Al 50 El portero Me encanta Como veis Se ve bastante fluido En el emulador Poniéndolo así a tope Así que bueno Está bien Es guapi Y encima Si tienes una misma Cuenta aquí Que en tu dispositivo Móvil O bueno Tablet Si tú juegas Un partido aquí Es el resultado Se va a fijar Del móvil O sea Son Los datos Se comparten En tiempo real Entonces está muy guapo Bien, perfecto Bueno Esto pinta victoria Ya Tenemos un top 25 2-0 No va a meter Dos goles a dos De repente Ni de broma Así que nada Una victoria más Para nosotros Si, si Ya podéis hacer Lo que queráis Que ya me da igual Contra remate O no Si ha funcionado Contra remate Y vamos a por El tercer gol Si Como veis Lo sube 300.000 El golpe Simplemente Por la habilidad 340.000 O sea Es una Barbaridad Lo que sube Ese contra remate Me gustan mucho Los contra remates Ojalá consiga Alguno más Lo paramos Si lo paramos Perfecto Y los bloqueos También son muy buenos El regata Está de tacón Vale Cuarto gol Cuarto gol Ya no tiene Usos de habilidad Ahora está Con paradas Normales Y no va a parar Ninguna Técnica Con paradas Normales Muy bien Esto como veis Es más sencillita Simplemente ganamos Si tenemos Si tenemos La puntuación Necesaria Para subir Ya está Nos han dado 100 Entonces Para el siguiente nivel Son otros 100 Tenemos que jugar Otro Ganar Y subir Hombre Ahora es más fácil Pero cuanto más subes Más fuertes Van a ser los enemigos Y más va a costar subir Entonces bueno Y por aquí No hay más que decir La formación La podéis cambiar De aquí El último partido Que no va a funcionar Porque no quiere funcionar La lista de recompensas El mercado Es el mismo mercado Que lo de antes Vamos a ir al tema De traspasos Y en el tema De traspasos Tenemos este Que es una vez al día Es O sea Durante 6 días Una vez al día Tenemos una Una tirada Que nos dan 10 Que son de viento Vamos a ver La probabilidad De aparición De esta gente Y que tenemos por aquí Tenemos Selección nacional Juvenil japonesa Bien Juvenil japonesa Bien Bueno Asano Soda Este es el portero ¿No? O no Este Vale Ya sé quién es Si no me he equivocado Me he equivocado Ni caso Nada Están como veis Todos de viento Muller Este está muy guapo De hecho es el que tengo Creo que es este Muller ¿No? Porque hay dos Mullers Y creo que es este El que tengo Sí También están los hermanos Tachibara Tachibana Perdón Aunque son de secundaria Pero bueno Está guapo Los más importantes Son estos O sea Los más importantes Los que yo quiero Por lo menos Son los de selección Juvenil japonesa Que me gusta mucho Y los que tienen Menos probabilidades Porque no los han puesto Por orden Bueno vamos a ver Los que tienen más Son estos de 2 Subasa Como ha aparecido mucho Genso también Estos aparecen muchísimo Lógicamente A mí de 3 De hecho no me ha aparecido Ninguno todavía Así que nada Alan Pascal Tiene Poca probabilidad O sea En comparación con otros En comparación con los De 0,2 Vamos al siguiente Este es de Gratis No Este es de pago También Y este es de pago Están bien Están bien Lógicamente O sea Son de pago Es que tienes un plus Detalles del jugador Vamos a ver De jugadores Perdón Vale Tenemos a este Que es nuevo Que es nuevo Que es nuevo al parecer Por donde sabría decir Si es nuevo o no Porque No tengo en la cabeza Todos los jugadores Ahora mismo Y el valor máximo Es de 56 405 Es este mucho O es poco Pues vamos a ir A mis jugadores Que yo tengo un par De hugas aquí 56 400 Habíamos dicho Y vamos a ver Al hugo que tengo yo puesto Que es Si efectivamente Es más poderoso Que el hugo que tengo 56 100 El suyo es 56 400 Entonces A mi me rendiría Me rendiría La verdad Tenerlo Fortalecería el equipo Pero no voy a pagar Por supuesto Por conseguir ese hugo Mi loco Se me ocurriría pagar Bueno Aparte de eso También dan Cartas De habilidad Y cosas Bueno Aquí lo mismo Lo mismo Aunque diferente O sea Pero bueno Es lo mismo Al fin y al cabo Tres Más O sea Tres veces más Ponía tres más veces Bueno Tres veces más Tres paso a la izquierda Bueno Es lo mismo Y el que si vamos a jugar Es este Bueno Lo que podemos jugar El selecto Y aquí hay algo nuevo Pues vamos a ver Si hay algo nuevo Detalles a jugadores Vamos a ver Al jugador nuevo A ver como es Y es este Hay más de uno Hay más de uno Bien 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 Hikaru A Hikaru Lo quiero Más tiene Un buen Puntaje De hecho Están muy bien Los dos Este está mejor En cuanto a CC Hay que a Hikaru Ah vale Hikaru está aquí Como defensa Vale Sí 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 Está guapo Está muy guapo La verdad Los valores máximos Aquí las habilidades A ver que tiene Cuando se posiciona Como defensa El prop Habilidad O sea Su propia habilidad Aumenta un Más 20% Y también Un más 5 Y atributos De TC Vale O sea Para un equipo De TC Está muy bien Le sube muchísimo Aparte el 20% De por sí Y si lideras Tu posición Vale Pues está también Muy bien Vamos a ver A este otro Cuando se posiciona Como CC Y el propio Equipo marca Uno más goles Vale O sea Si está como CC Y marca Solo más goles Te sube un 20% O sea Está muy guapo Claramente Para este Tienes que marcar Pero aún así Está muy guapo O sea En un partido Vas a marcar Como CC Gana durante un duelo Con una habilidad Distinta Remate Vale Sactiva una habilidad Remate De potencia Bilda Más 50 Hacer un pase Madre mía Esto es complicado De hacer Y solo es una vez Básicamente es un pase Y remate Si habéis jugado Algún partido De estos De eventos Habéis visto Un pase Y remate Vale Lo malo Es que este No lo voy a utilizar Por lo más Tiene que ser Con un jugador Alemán Y no tengo Jugadores alemanes En el equipo Pero este Si me interesa Este es muy guapo Entonces esto Voy a tirar Voy a conseguir Los 1500 Y voy a tirar Por lo demás Aquí no hay Más cambios Y vamos a ir A historias De evento Y en historias De evento Pues tenemos Evento Este es el que Ya estaba Y tenemos Esto nuevo Esto todavía No lo he hecho Así que A ver si Puede cargar Esto Vale A ver Que nos Explican Bueno Básicamente Pues gana Partidos Y consigue Cosas Vamos a ver Las bonificaciones Se nos dan De bonificaciones Al jugador Alemán Y a estos Japoneses Básicamente Lo que podemos Conseguir Es lo de los Traspasos Como jugar Ya lo sabemos Las misiones Y aquí vamos A ver también Las recompensas Vale Esta es diaria 10 balderas 50 Muy bien Y las generales Que son las que Me importan Bastante Ganar 50 Ganar 50 Ganar 50 Ganar 50 6 7 9 15 Partidos 20 Vale Las típicas De ganar Partidos Vale Aquí ya dan Muchas más Bien Bien Con esto Creo que ya Podemos conseguir Para un traspase Y vale Bien Bien Vamos a ver El tema De mercado En el tema De mercado Bueno El pase Vaselina Este No me viene Mal Para mejorar Los que ya Tengo Y por lo demás Nada Que es un típico De bandera Si Si Lo típico Que se saca De los eventos De bandera En cuanto A cartas Pues están Estas Que yo voy A por ellas Y luego Pues los balones De evolución Y todas Esas cosas Mercado De billetes De intercambio Este no lo habíamos visto Este es el evento De lo de Paga Pagas Haces Y te dan los billetes Y intercambias El que Habíamos visto Para conseguir A este Hyuga Están bien Estas cartas Sobre todo Porque son De todas Las habilidades Pero claramente Esto es pagando Entonces yo No voy a pagar Y básicamente Creo que lo vamos A dejar por aquí Porque ya Sería hacer Esto de los partidos Y ahora yo Por mi cuenta Es un vídeo Bastante largo Vamos a ver Esto de Las reglas Del partido Todas las estadísticas De selección Nacional Juvenil Japonesa Más 50 Entonces Este equipo Bien Creo Déjame ver Una cosa No puedo aquí Vale Bueno Pero tengo aquí Un equipo De selección Selección Nacional Juvenil Japonesa Y este Básicamente Me va a aumentar Todo Un 50% Entonces Voy a tirar Con este equipo Aunque Tiene menos potencia Porque no Los tengo subidos De hecho Estos no están Ni siquiera Al 70% Subidos Pero bueno Pero voy a aprovechar El aumento De estadísticas Así que Oye Habilidades de entrada Potencia Menos 90% Bueno Nada Vamos a dejarlo Por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Es un poquitín largo Lo sé Quiere explicar Todo esto Para que veáis Un poco La interfaz Y todo Animaros a jugar Es un juego Muy guapo En misiones También hay misiones Debido a Los eventos Y todo esto Vale Vale Ya las tengo hechas Pensé que estaban por aquí Pero no Ya las tengo hechas Y aquí nada Lo de Lo que hemos hecho Lo que he hecho Aquí en la liga En cuanto a historias principales Pues No hay nada que añadir No hay ninguna nueva historia La historia principal En historias secundarias Podría haber dado ahí En historias secundarias Tampoco hay ninguna nueva Lo único que hay Es un evento Y el tema de la liga Eh Nada Disfrutarlo Espero que os haya gustado Perdonar por todo Por lo largo que es el vídeo Pero además Estoy muy cansado Vengo de grabar hoy Siete vídeos Y estoy súper agotado La verdad Ya no sé ni lo que estoy hablando Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego